Quien quiere fiesta, quien quiere party, hay no smarty, órale mi party, mueva en el party, mueva en el party, mueva en el party, mueva en el party, yo vole mamita sabe que traigo algo bello, suéltate el cabello coronamos ese desello, sabe que con mi rima yo le hago tronar el cuello, en el pinche evento de flash en hotel destello, mientras a la copa y con esta los atropello, un rato y el botello estaba pa' la quita, prende de la rica homie le cayo la cuica, va para mi barrio puro perro que se aplica, en la calle le zumba, que va a la retumba, que le tiene como un bombo, regala la fiesta pinche perro no se esconda, porque quiero que esta noche todos de alcohol siuntan, pero puro callejero, vengo desde cero salido del cacadero, por mi jefa vivo pero en la rumba me muero, por mi jefa vivo pero en la rumba me muero, quien quiere fiesta, quien quiere party, Jaénas, Mari, órale mi body, mueva en el body, Wap Wap Party, mueva en el body, Wap Wap Party, quien quiere fiesta, quien quiere party, Jaénas, Mari, órale mi body, mueva en el body, Wap Wap Party, mueva en el body, Wap Wap Party, gracias al capo y a dedo por el envidioso, con a los tiempos de antes puro tumbado un acoso caldoso, pa' los shorreadores y los que están calabozó, como dice por ahí muerto al pozo vivo al gozo, Tumbe la casa, pasa y me di grasa Salí de la calle, que viva la raza Tumbe la casa, pasa y me di grasa Salí de la calle, que viva la raza En la calle le zumba, tumba la retonda Bum, 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 que le truene como un bombo Haga la la fiesta, pinche perro, no se espunda Porque quiero que esta noche todos de alcohol se hundan Talapeo, puro callejero Vengo desde cero, salido del cargadero Por mi jefa vivo, pero en la rumba me muero Por mi jefa vivo, pero en la rumba me muero ¿Quién quiere fiesta? ¿Quién quiere party? Jainas, mari, órale mi party Muy bien el party, papá party Muy bien el party, papá party ¿Quién quiere fiesta? ¿Quién quiere party? Jainas, mari, órale mi party Muy bien el party, papá party Muy bien el party, papá party La coronamos, no hay más Pejote en los controles El moreno de la calle El party, papá party ¡Ja, ja, ja!